Matu, ya agarraste las de la mañana, son tres. Nos queda una más para la tarde, dos más para la tarde y una para la noche. Nos quedan cuatro más. Sí. Se armó un revuelo nacional en redes sociales por Luciana Salazar. Luli y su pequeña Matilda son compañeras en la vida y también en las redes sociales. La modelo suele compartir material junto a su hija de seis años, no solo de sus looks, sino también por las costumbres que comparten. Pero en esta oportunidad se armó una verdadera lluvia de críticas. Para un adulto muchas de esas cosas suelen ser inocuas, suelen ser inocuas. Pero el tema de que un niño no es el contenido, sino lo que simboliza. El chico se crea con la idea, se crea con la idea de que la comida no es suficiente. Claro, claro. Y que tiene que ir a tomar pastillas para suplementar. Eso me parece lo más complicado. La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar el suplemento dietario que ingiere ella y su hija por día. En sus historias de Instagram expuso una serie de pastilleros con píldoras de diferentes colores y en compañía de la niña explicó en detalle el cronograma. Luego, Luciana pasó a enumerar sus dosis mientras su hija realizaba distintas acotaciones. A la media mañana tengo tres más. Me parecen lindas estas pastillas. Y después tengo cuatro más para la tarde. Y después para la noche tengo dos más. Esto provocó la crítica en todas las redes sociales. Para el que tiene acceso, si toma una moda, tiene que pensar que esa moda, esa persona se puede poner en riesgo todo lo que quiera porque es adulto y en todos los casos por todas sus propias decisiones. Pero no está bien que se lo haga un chico. Enojada ante la repercusión, Lulipop aseguró que estos complementos fueron avalados por la pediatra, ya que la menor va a un colegio doble turno y realiza actividades extracurriculares, por lo que utiliza mucha energía durante su día. Lo mío es medicina ortomolecular, lo de Matilde es otra cosa. Son vitaminas básicas de niños inmunes para que ayuden a la inmunidad del cuerpo. Bueno, para abordar este tema seriamente, llamamos a un especialista médico, Diego Montes de Oca, compañero del canal. Hola Diego, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Florencia? Muy bien, tanto tiempo, Diego. Bueno, la verdad que preguntarte y despejar algunas dudas. No sabemos qué vitaminas le da Luciana a su hija, pero ¿está bien medicar a los chicos tan chiquitos? A ver, la educación, como ustedes saben, es a través del ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense la confusión pobre que tenía la criatura que le decía mamá, vos tomás más que yo. Imagínense que para una criatura tener en la mente que está tomando un montón de comprimidos, de que no sabe ni lo que es, que todo hace a que la mamá después tome el triple, indudablemente, nace con los conceptos por lo menos confundidos, ¿no? Entonces, ¿qué piensa? Que está enferma, que va a necesitar toda la vida tener que alimentarse de comprimidos, que no va a poder comer lo que quiere, que tiene que cuidar su físico con 70 cosas. Entonces, me parece que desde el punto de vista del sentido común, no están buenos los mensajes que le estamos pasando a una criatura que está en pleno crecimiento de su cuerpo y de su mente. Sí, y aparte, doctor, suscribo a lo que dice, a lo que dice también el doctor Conmillot, que la nena piense que la comida no es suficiente, y también, viendo todas esas pastillas, una palabra así muy brutamente dicha, empastillarse, yo también lo linkeo con esta cosa de que cada vez que ella necesite algo la nena, va a haber una pastilla para eso. Cuando le duela algo, o sea, me parece que es un mensaje peligroso. Creo que se equivocan a exponerlo, que Luciana con su hija haga lo que quiera de puertas para adentro, pero al mostrarlo, me parece que ahí está el error. Sí, sí, a ver, esto no lo tomamos personal, lo tomamos como un ejemplo justamente para tratar de educar, y sobre todo en la salud infantil, ¿no? Claro, de los hábitos, ¿no? Doctor, usted habla de los hábitos que puede haber en una casa en general. Si los hijos, nuestros hijos nos ven a nosotros tomando todo el tiempo pastillas o medicamentos, deben creer, pueden llegar a pensar que eso es natural, ¿no? Claro. ¿Sabés a lo que me hizo acordar? Mi papá estuvo muy enfermo en los últimos años, y teníamos un pastillero con más o menos esa cantidad de pastillas, pero mi papá se estaba muriendo. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a naturalizar tomar 20 comprimidos por día o que a un niño le tengamos que dar vitaminas, minerales, cosas para el desarrollo cerebral o para que esté más despierta? Imagínate que todos los chicos de la Argentina van al jardín, a la escuela, y no les indicamos los pediatras suplementos a no ser con lo que indicamos el primer año de vida. Ah, está bueno que lo aclarece eso, Diego, porque la verdad que yo digo, quizás hay una nueva tendencia y los pediatras, no sé, le dan a los chicos vitaminas o cosas que le faltan. De bebé sí. Pero es algo que ahora no... De bebé sí, yo me acuerdo que a mi hijo le daban vitamina, sí. Sí que era vitamina C, vitamina C. No me acuerdo la marca, no voy a decir marca, pero le daban como vitamina D, vitamina E, no sé, otro tipo de vitamina. Claro, a partir de los 15 días se da vitaminas y a partir del cuarto mes se da hierro hasta el año. Hasta el año. Pero ¿por qué? Porque lo están indicando las sociedades científicas y es un consenso. Ahora, después del año no damos nada y es muy común que venga una madre y me diga, doctor, dele algo para que crezca, dele algo para que coma más. Y nosotros tenemos que pensar que la naturaleza es sabia. Tal cual. Que el cuerpo de los chicos, que come de todo. Y ahí está el consejo preventivo. Es que no siempre comen de todo. Ahora, le puede hacer... Ah, perdón. No, que digo, no siempre comen de todo. Me parece que quizás estamos haciendo un juicio de valor sobre una situación que no conocemos. Digo, me pongo a pensar en amigas que también son madres, yo soy madre. Y no siempre los chicos comen de todo. Y no siempre tenemos quizás la posibilidad de que nuestros hijos coman de todo. Entonces, me parece que, a ver, le está dando vitamina C, vitamina D. No le está dando un complejo vitamínico de 85.000 cosas. También tenemos que ser cuidadosos a veces con lo que estamos contando. Bueno, pero ella no lo fue, José. A ver, ella lo expone para que nosotros estemos hablando de esto. También tiene la opción de no subirla. Pero es también como ella lo ve. Me parece que hasta cada uno como madre hace lo que puede. Y creemos que hacemos lo mejor. Yo creo que conoce los medios mejor que hacemos lo mejor. Y creemos que nadie sabía lo que iba a generar. Es grande y ya sabe lo que va a decir. Vos sabés lo que generás. Y lo hizo para generar. Para que estemos todos los programas hablando de esto. Sí. A mí me parece que está bueno que lo planteemos como tema. A ver, yo no lo voy a juzgar a ella como madre. Que haga lo que quiera como madre. Pero escúchame, tengo casos. Una amiga mía, una mejor amiga, su hijo comió cosas blancas. Comía cosas que no fuesen blancas. Entonces, sí. Tenía un tema con él, no sé. Comía blanco. Fue al psicólogo, al pediatra, a nutricionista. Todas cosas de color blanco. Y claramente esa mamá se preocupó. Porque, bueno, ¿qué? Y tuvo que tomar complejos vitamínicos para poder suplir lo que el chico no estaba consumiendo. Y no es porque hizo una mala madre. No, lo que pasa es que me parece, José, también lo complicado de esta situación. Y al ser una persona pública, también. Claro, son cosas complejas. Porque en general nosotras, digo, las personas que nos siguen, el público está ahí como ávido. Decir, a ver qué hace, cómo se cuida. Vos ves una mujer que está exponiendo, digo, ella puede hacer lo que quiera, pero un pastillero. Yo, la verdad, yo que no me gusta tomar ni vaya pirina, no me gusta tomar. Veo eso y digo, yo me quedé espantada porque no estoy acostumbrada a tomar. No me gusta tomar nada. Pero, digo, no sé qué mensaje es. Digo, para sus seguidoras. Porque, ay, mamá, tenemos que tomar esto. ¿Qué es yo? Para mí no son mensajes buenos. Pero si tal vez ella hubiese dicho, bueno, la nena, en tal situación, les cuento, les quiero compartir, otras estarán pasando por lo mismo, no lo cuentas, sí. Entonces da para pensar algo que para mí el mensaje también es peligroso. Porque vos fijate que en un momento, se educa con el ejemplo, la nena le dice, tenés muchas más pastillas que yo. O sea, ya hay como algo de competencia con una nenita. ¿Cuántos años tiene la nena? Seis. O seis. Hermoso. Mirá si la gran audía me toma la pastilla de ella. Doctor, ¿y le pasa en su consultorio que quizás madres medican a sus hijos o hijas? No, no, esto no es para nada habitual. ¿Por qué? Porque todas las medicaciones las indicamos los médicos. Nosotros estamos en contra de la automedicación. Lo mismo pasa con los antibióticos, de que después pierden efecto. Entonces, a ver, acá yo no estoy criticando a una persona. Estamos hablando sobre una conducta. La conducta más sana para todos los niños es tener una alimentación variada. Y para eso justamente está el pediatra, está el nutricionista, si tiene problemas, para tratar de enseñar a un niño a comer de todo. Están los adultos. Doctor, pero también es cierto, y esto muchos pediatras alertan sobre esto, que los laboratorios en los últimos tiempos, primero fueron por la gente grande, después fueron por la adolescente y ahora van por los niños. Entonces, buscan de alguna manera incentivar la toma de medicamentos o vitaminas. Claro, pero para los pediatras, nosotros no indicamos después del año medicamentos ni vitaminas, a no ser que tenga un problema de salud. Si tengo un niño con una autitis, le voy a dar un antibiótico. Pero nosotros justamente hacemos un uso muy racional de los remedios. Bueno, igual, doctor, perdón, hay algo que sucede, digo, y en el mundo, en Estados Unidos, ha generado muchísimo problema, es la ingesta de medicamentos. Viste que a veces te dice, me duele la cabeza, toma, y viste que hay lugares que te dan como si fuera caramelos, cualquier cosa, te duele ibuprofeno tal, o una marca muy conocida. Es como, hay algo muy cotidiano de la gente tomar, te duele la cabeza de tomar como si fueran farmacéuticos. A mí, porque a mí no me gusta tomar nada, nunca debería estar muriendo para decir, bueno, tomo algo, pero en general es un hábito, porque me parece que es peligroso. Sí, bueno, coincidimos con vos, los médicos hacemos un uso muy medido de los medicamentos. Si no realmente son necesarios, todos los medicamentos, a ver, siempre tienen sus factores positivos y sus riesgos, cualquiera. Doctor, eso le quería preguntar, esto que está tomando la niña que mostró Luciana, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Puede generar, no sé, alguna intoxicación a la nena? A ver, no conozco en detalle qué es lo que tomaba. Lo importante es el concepto de que un niño que come variado, inclusive no necesita tomar otro suplemento. ¿Por qué? Porque me parece que nosotros tenemos 500.000 niños que nacen por año y tenemos muchas madres. Entonces, para mí, que una madre, cualquiera que sea, tome tanta medicación como si fuera algo habitual y copie su hija y le llegue a decir, como muy bien decía Narito, más más que yo, me parece que eso no es sano para la salud, ni mental, ni física. Por lo cual, me parece que esto es para, si lo ven los chiquitos, vení. Por ahí este niño tenía un problema, pero no naturalizar que un chico tiene que tomar medicamentos o un adulto tiene que tomar 20 comprimidos por día. No es sano. Muy claro, Diego. La verdad que es un placer hablar con vos. Te agradezco esta comunicación. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.